El tema de la lucha contra el cáncer con ella, con Gregoria, y bueno, hoy Laura nos deja, pero bueno, nosotros que quedamos, vamos a continuar con esta lucha, justamente ahora estamos en el octubre rosa, con nuevos objetivos, y es lo que siempre venimos diciendo, las personas pasamos, las instituciones son las que quedan, y el legado de Laura queda, ¿verdad? ¿Cuántos talentos intentan? Sí, ella estaba muchos años, bastante, por años mejor, años peores, ¿verdad? Y ya, ahora, estos últimos meses, sí, muy mal, iba decayendo, ¿verdad? Ella se daba cuenta, pero siempre ella con su sonrisa manifestaba que estaba, estaba bien, y que iba a ir hasta donde ella podía. ¿Y es prácticamente una mujer joven todavía indebente? Sí, inclusive cuando ella empezó con todo esto, ¿verdad? Mucho más joven, estamos hablando de bastantes años contra el, de lucha contra el cáncer, entonces esto no es de ahora, ¿verdad? Y una medicación muy fuerte la que ella tenía, varias quimioterapias, radioterapia, y bueno, eso también hace que el cuerpo se debilite, y que todo también no pueda ir, no pueda acompañar, ¿verdad? El organismo también. ¿Qué tipo de cáncer ella tenía, intendente? No sabría decirte mucho, pero ya últimamente, como había iniciado esto, no sabría decirte, ¿verdad? También eso, ella tenía muy reservado. Sí, seguimos con que lo que estaba necesitando la intendente. Sí, sé que ya tenía como una metástasis, y eso es lo que también le dificultó bastante ya. ¿En este último tiempo, cuánto tiempo se quedó hasta la capital para fallecer? Y posiblemente unos dos meses, más o menos. ¿La municipalidad está de luto de violenta? Así mismo eso. Es muy triste, es muy triste, es muy penoso para todos nosotros, porque ella hacía parte, ¿verdad?, de todo lo que es la municipalidad, una funcionaria que dedicó mucho tiempo a la municipalidad, a la ciudadanía, con diferentes tipos de actividades, estando al frente de la secretaría, de una de las secretarías, ¿verdad?, y ayudando siempre en todo lo que ella podía, en el área de cultura y en otras áreas también, una destacada participación. Dentro de la municipalidad, dentro de otros grupos de la sociedad también, y bueno, una mujer de valores muy loables.